¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Valentina Paloma estuvo tanto tiempo alejada de la vida pública. Sin embargo, su regreso hizo que diera a conocer que le gustaría ser actriz, algo que definitivamente no aprueba del todo su madre, Salma Hayek. Por eso hoy te presentamos, Salma Hayek no quiere que su hija Valentina Paloma sea actriz por esta razón. Valentina Paloma paralizó las redes sociales al dejarse ver en la red carpet de la premiere de Turner's al lado de su mami, Salma Hayek, mostrando cómo la adolescencia la había sentado de maravilla. De hecho, durante una entrevista para la revista Vogue, Valentina dio a conocer sus deseos por empezar una carrera en el mundo de la actuación. Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla. Eso podría ayudar a dirigir, declaró Valentina. Sin embargo, parece ser que Salma no está muy de acuerdo con que su hija siga sus pasos en la industria del entretenimiento. Y es que la protagonista de Frida Kahlo explicó que lo mejor es mantener una vida privada, separando lo profesional de lo personal a pesar de que eso se verá sacrificado. Cuando actúas de muy joven, pierdes el anonimato. Creo que a nivel general lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco. Comentó Hayek, agregando que a pesar de que no le agrada la idea de que Valentina sea actriz, la apoyará en lo que decida dedicarse. No me encanta la idea de que mi hija sea actriz tan chica, pero si esa es su decisión, adelante. Sentenció Salma. Por otro lado, fue durante una plática con People en Español donde Hayek explicó la razón por la cual no había compartido fotos actuales de Valentina. Para ella, el hecho de que yo sea una figura pública me recuerda que no tiene que significar que ella, su vida, lo que le gusta, como es, tenga que ser público. Por eso no hay muchas fotos de ella actuales, destacó Salma. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.